¡Aplausos! Siempre siénteme como tiemblo del deseo Quiereme, tómame constantemente que yo quiero disfrutarte Y que sacies todo anhelo Yo te juro que mi amor es lo más puro, cristalino Tan candente como el fuego es amarte Lo que quiero en mis noches tan sutiles con romances Un deseo de romper todas mis leyes en un momento Aunque muere en ese instante mis pasiones Que dominen el terreno, que me camines por afuera Que te camine por adentro Mámame, como yo te he amado siempre Siénteme como tiemblo del deseo Quiereme, tómame constantemente que yo quiero disfrutarte Y que sacies todo anhelo Mámame, como yo te he amado siempre Siénteme como tiemblo del deseo Quiereme, tómame constantemente que yo quiero disfrutarte Y que sacies todo anhelo Más tierno Más tierno Y si conmigo es la cosa Vamos, Jax Mámame, como yo te he amado siempre Siénteme como tiemblo del deseo Quiereme, tómame constantemente que yo quiero disfrutarte Y que sacies todo anhelo Mámame, como yo te he amado siempre Siénteme como tiemblo del deseo Quiereme, tómame constantemente que yo quiero disfrutarte Y que sacies todo anhelo Gozando las quinceañeras Todo Puerto Rico Guapa América con Arnaldo El más querido Esto, el tema Amame Los próximos Noticentros te esperamos mañana miércoles en vivo Con las chicas número uno Entre nosotras Vamos, Jax ¡Gracias! 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 Adiós